Las familias del municipio turístico y de importancia económica de Catarina, en el departamento de Masaya, ya cuenta con una nueva estación de bomberos unidos, que viene a fortalecer la seguridad ciudadana y salvaguardar la vida y los bienes del pueblo de esta zona de Nicaragua. La Frente Sandinista de amor y de responsabilidad de garantizar la respuesta oportuna desde esta estación de bomberos unidos, que es la número 156. Gracias a Dios y a estos gobiernos que siguen impulsando los proyectos sin condición. Para nosotros es grandioso seguir viendo los grandes avances y la preocupación que tiene nuestro gobierno nacional con los diferentes municipios, sobre todo Catarina, que es un municipio altamente turístico. Nosotros tenemos aquí bastantes quemas de las laderas de la laguna, tenemos muchos incendios, ya sean provocados por la naturaleza. Esta estación de bomberos va a venir a facilitarnos la comunicación, sobre todo con la comunidad. Catarina es bien visitada por turistas nacionales y extranjeros en todo el año, y esta infraestructura representa mayor seguridad para las 9.400 familias de este municipio dedicado a las obras de artesanía y a la producción de plantas ornamentales. Por la hora del municipio de Catarina nos sentimos agradecidos con nuestro buen gobierno, dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, por esta nueva oportunidad que nos mandaron al municipio de Catarina, una estación de bomberos. Sin ellos, pues, esta infraestructura no pudo ser capaz de poder funcionar. Entonces, hoy, primero de noviembre, le damos gracias a Dios y a tu comandante por este gran regalo que nos está haciendo nosotros como municipio. Es importante porque ahora sí pueden recurrir el municipio de Catarina para resguardar vida en caso de la laguna de apoyo, para la gente que se enferma, que no tenía ningún medio. Nuestro buen gobierno se preocupa para que el pueblo de Nicaragua vaya avanzando con nuevas infraestructuras, como los bomberos. El objetivo de inaugurar esta estación de bomberos es dar una respuesta integral ante cualquier situación de emergencia, articulándose con las estaciones cercanas de Niquinomo y Diriomo, garantizando la seguridad y fortaleciendo la paz en Nicaragua. Con imágenes de Freddy Gadea, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.